Está claro, es que el sexo como algo natural fluye por mucho que se le quiera tapar. Hasta el Vesubio lo intentó con Pompeya y me decía Fini que era el museo, el panar de Pompeya, era lo más visitado. O sea, el Vesubio lo tapó pero resurgió. Es imposible, con eso no hay quien pueda. Y con la risa tampoco, claro. Y la risa insiste, pero bueno, nosotros aquí estamos. Hombre, que Homara es el personaje que en ese mundo, en esa bohemia que empieza a germinar y que fragua y luego, bueno, tiene una cantidad de variantes porque hablando de la bohemia, creo que si tuviéramos que definiera cada uno de nosotros, daía una definición probablemente muy parecida pero distinta. Pero Homara aglutina un poco a todos los personajes, los va reuniendo. Y luego, pues en el marco, que claro, en la otra novela, pues van pasando también una serie de cuestiones que al final, no destripo nada, pero al final parece que hay una cierta confluencia para destripar que no era fortuito que el marco y el lienzo estuviesen separados, sino que al final hay una especie de combinación de ambos elementos. Y el sexo como salvación, yo existo con el sexo, pero bueno, el sexo como salvación, que yo no lo sabía en el ámbito de la guerra mundial, ¿no? El sexo que ahí fue de las cosas que... Sí, es que en fin, hay un episodio triste porque al final, yo creo, claro, no intento destripar, pero sí que es cierto que, bueno, al final hay un momento en el que se vive la gran guerra, hay un momento en el que Trieste era una ciudad un poco como la Suiza, ¿no? Era una ciudad que permitía vivir en paz a la gente que estaba en guerra y bueno, pues se había efectivamente, y eso lo está documentado, podemos... Sí, sí. Es también, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser... Efectivamente, la prostitución, había dos tipos de prostitución, y había una prostitución de pobres mujeres que estaban infectadas, bien decir, que se habían conorreas o los mirongos, y esas eran muchísimo más caras porque los soldados iban con ellas con el ánimo de infectarse y no volver a las trincheras. Y bueno, pues queda un poco también, le pregunto que a ese dato, ya al final para ir concluyendo en la obra, ¿no? Pero sí, sí, efectivamente ese tipo de prostitución existía, y claro, era tremendo, entre estar en una trinchera, que todos se van a que este año fue, o el año pasado, ¿no? Fue el centenario, no sé cuánto, de aquí a Salvajada, bueno, Salvajada que sí es una presión continua, ¿no? Y entonces, bueno, pues, qué duda que recordar ese dato, y no, al rendirles un poco de homenaje a todas aquellas mujeres que... Eso ya sale en un cuento de Montpasán, que es un cuento, bueno, es otro, que también hay unas prostitutas, pero aquellas son, aquellas realmente lo que era, era una memoria bacteriológica. Entonces, sí, sí, por todas las de la ley. Entonces eran unas mujeres infectadas de sífilis, que iban a determinados puertos, de donde llegaban las trompas inglesas, y los infectaban tranquilamente, ¿no? Como armas... Sí, como armas de destrucción masiva, vamos, en ciencias. Sí, o sea, es el uso más bastardo que se puede hacer de la persona, de la mujer, y de todo. Vamos a retomar un poco Coldo, porque ya hemos estado hablando un poco de Humana, en la anterior novela, cuando era un niño, ahora ya es un adulto, que ha vivido, vamos, ha andado por el mundo, tiene ya una vida bastante curiosa. ¿Por qué a Coldo nos lo pintas ahora ya mayor, con problemas, digamos, físicos? Hombre, este es el tercer tomo, vamos a decirlo así. Entonces ya se concluye Coldo, ya es una persona no de mucha edad, queda claro que ha sido un emigrante, ha estado en Estados Unidos, en Estados Unidos también dejo un poco claro, no lo estoy por mucho, pero dejo claro que ha estado metido en negocios sucios, negocios muy sucios, vuelve probablemente con el rabo entre las patas a España, a su pueblo, y vuelve también con una hemiplegia. Entonces yo le puse el daño este para que se justificase que en esa residencia, que al principio era de ancianos, se le acogiera. Entonces acogían a ancianos o a enfermos, que tenía las características. Claro, la residencia también es una residencia muy particular. Entonces él entraba perfectamente en el catálogo de personas que pudieran hacer uso de esa institución. Y luego yo creo que yo tengo una obsesión, como todos tenemos obsesión con muchas enfermedades, pero la tengo con los hitos. Entonces parece como que de alguna manera no me manterego, Dios mío, Dios mío, me ha tocado toda la madera del mundo, pero como que ese personaje me levantaba cierto afecto, cierto cariño, entonces yo le castigué con una hemiplegia, pero se defiende bien. Se defiende. Yo creo que hay momentos en que se ve que él no lee como leía en el vagón, leen otros, los cerradores. Él tiene alguna dificultad para determinadas actividades, pero al final lo hace todo muy bien. O sea, ha sido un hitus en control de la ley, pero que le ha permitido a Coldo hacer mucha actividad de todo tipo. Y por eso un poco que... Pero no es un hombre de edad, Coldo, aquí lo pondría unos cuarenta y pico años. Con un hitus y con cuarenta y pocos. Es que la vida que llevo en Estados Unidos no fue recomendable. Recomendable, claro. Delienzo y del Marco, como comentabas antes, de las dos historias que hay en la novela, ¿cuál es la que te costó menos escribir y la que te costó más? Si es que... Sí. Hombre, yo creo que la que se deslizaba con más facilidad era la historia, pues un poco la historia erótica, ¿no? Donde tú echabas un poco más de carne en el asador, bueno, porque el contenido te animaba un poco a seguir con ello. Pero me costó menos la historia erótica que la historia realista, vamos a decir, la que intenta ser un poco realista, ¿no? Bueno, porque ahí sí que derlizarse en el hirto era fácil. En el marco no admite me he echado de plaza de pata. O sea, y entonces era muy difícil todo lo que yo quería meter en ese marco que me entrase, ¿no? Ya os lo comenté en otra ocasión uno del camarote de los hermanos más. A mí me recordó a la mitad de la novela cuando la estaba escribiendo ya otro pa' dentro, venga, otro pa' dentro, aquí era el camarote de los más, joder, y cuando ya no cabían ni dios ahí dentro, ni le dije, bueno, pues tengo que echar a un montón de ellos. Pero es que no, estaban todos muy bien ahí. Muy bien. Pues quedaros ahí, ¿qué voy a hacer como tú? ¿Crees que, comparando con la anterior novela, ¿crees que has evolucionado a la hora de escribir te ha resultado más fácil escribir esta o la primera y de la anterior ¿cambiarías algo? Bueno, yo creo que si la realizase un poco, un poco sí, con unorizadamente alguna cosa cambiaría, pero de forma tal. Pero yo creo que el fondo y la estructura y los personajes y tal no tocaría absolutamente nada. En cuanto a la forma, yo, yo, creo que me adapté a esta forma incluso los titulares que los hago excesivamente largos porque el titular es una especie de sinosis de lo que se va a encontrar el lector, pero una sinosis que además abarca de las dos partes del marco y separados por un punto y una coma. entonces el lector se va a encontrar y dice, bueno, pues esto va a tratar y lea aquí y dice, no tengo ni puñetería de lo que va a tratar. Pero le dejo con algo que dice, joder, a ver de qué va esto, ¿no? ¿Cómo vas a ponerse a leer? Exactamente, pero claro, yo no se lo destripo, pero le digo, tal, 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 tal. Tengo que leerlo para saber qué coño quiso decir este tío aquí, ¿no? Y yo creo que esa, bueno, esa es una fórmula de la novela, de la novela de... pintalesca, ¿no? Y yo creo que también yo la plagie de Steinbeck en De hombres y ratas, en el caso, que hace también ese tipo de de sinopsis críptica del capítulo para que, para crear, no sé, a lo mejor la... el estímulo para que para leerlo. Ángel, no sé si quieres comentar alguna cosa más. Voy a decir otra de las segundas características que tienen los genios es la constancia. Otra era que... Siempre. Que... que insisten no en la titulación sino en el autodidactismo, estudiar, estudiar y estudiar y concentrarse en lo que hacen, en insistir, insistir. Otra característica es que no lo hacen por dinero, lo hacen porque quieren hacerlo. Ah, no, que estoy esperando que me pase un pedazo de agua. Marta, me ha dicho de que se te va que no te he dado. Efectivamente. Mira que te lo dije antes de empezar. Y hay una que es la quinta que no cumples, afortunadamente, que es la que suele ser gente que no es social, que es muy cerrada y que suele llegar a ser hasta neogótico. Tú eres muy, muy sociable, de hecho, echas mucho tiempo por ahí, que si en moto, que si en comidas, que si una y otra. Ya tuviste que hacer un esfuerzo grande para hacer el libro, porque eres una persona que estás todavía... Ocupado. Sí, sí, ocupado. Encima con las horas que nos hacen trabajar más, que nos hacían, pues sí que le echaste tiempo. Sí, sí. No, bueno, eso creo que muchas veces cuando digo, coño, ¿por qué no no vas al gimnasio? No tengo tiempo. ¿Por qué no caminas? No tengo tiempo. ¿Por qué no vas a inglés? No tengo tiempo. Yo creo que tiempo tenemos para todo. Yo, de nuevo, en vez de ir a inglés y hacer deporte como hacía, pues ahora le echo las horas aquí a la calle. Te creo, porque yo te leí y leí la rayuela y yo fui imposible. O sea, que no te lo digo. Pues este la acabo por mis narices. Y digo, joder, pues ahora. Y leí yo a rayuelas. O sea, que si pudiste comer se pudiste con todo. Con el Ulises de momento lo tengo, lo miro todos los días. Sí, sí, sí. El Ulises lo entiendo. Lo taqué cuatro veces. Por cierto, sacas a ello y se da ella. Sí, por el cabo. Es que además coincide que estar veraneando, bueno, pasando ahí también una temporada escribiendo unas relaciones breves y tal y coincide con Don Corleone. Sí, sí, sí. Con toda la panda. Con toda la panda. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, decías que la gente participaba, ¿no? No sé. Sí, sí, es que Hilario levantó la mano antes. Si no lo dejamos participar, ¿no? Así que vamos, porque ya... ¿Alguien quiere comentar alguna cosa o...? Bueno, empezando a ver. Bueno, el segundo libro no lo leería, porque salió hace poco, ¿no? Sí, nada. El segundo libro lleva, digamos, 15 días danzando. Desde el 14 de febrero, vamos. 15 días, dos semanitas. Pero bueno, si alguien le dio el primero y quiere comentar algo, pues también, ¿eh? Por cierto, ¿fue Adria de los Sácalos el 14 de febrero? No, coincidió. 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 Fue muy curioso porque, bueno, una de las presentaciones que fue la primera que se hizo coincidió con el día que, bueno, no era el día oficial, pero el día que me jubilaba. Ah, sí, sí. Sus primeras horas libres fue para presentar a Omar. Fue para presentar. Bueno, oye, pues como estaba muy triste por dejar el trabajo, esto me dio un subidón. Sí, 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 sí. Bueno, ¿quieres comentar alguna cosa más? Porque veo que el público no se anima. O que no sea, hombre, sobre el género erótico. Hombre, vamos, esto... Yo, yo os voy a decir que la forma de recomendar el libro es un chiste que vimos hace poco donde unas dos señoras de 70 años le dice una a la otra y no va el tío este y me dice que qué hacemos si no es una porno o fútbol y digo, venga, porno, que de fútbol ya entiendes. O sea, que como de fútbol ya entendemos o todos opinamos, pues a lo mejor sería una buena... Pues, no se llama como rúbrica, ¿eh? Yo creo que damos entonces por finalizado y está claro que el libro no es por nada pero tienen que leerlo porque les aseguro que van a pasar un rato maravilloso leyéndolo. No solamente por su parte erótica sino por toda la sorna que tiene y gracia que se gasta Manolo a lo largo de todas sus páginas. agradecerle a Ángel que nos hayas acompañado. Manolo, gracias por confiar nuevamente en nosotros para que Omar vuelva a estar otra vez presente. Gracias Ángeles por acogernos otra vez aquí y gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta tarde y recomendarles eso. Que la lean porque van a pasar un buen momento. Yo creo que Marta lo último que el 23 de abril que es el día del libro hemos invitado a Manolo Orrero que presentara el libro en su centro de... Hay que reparar hay que repetirlo de hace 15 años. Exactamente. Hay que cerrar el círculo. Cuando yo empecé la biblioteca fue lo primero que hiciste. Yo empecé la biblioteca un 17 de abril a la semana siguiente. ¿Por qué no esperas que escriba unos cuentos cortos? ¡Jajaja! No puedo hablar deblockado. Me cuento. ¿Vas pregúntale ya? Muchas gracias. No, 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 eso ya, no, nunca lo hubo, porque nunca ha sido otro, o sea, es como si...